muy buenos días amigos de mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo interesante para los amantes de grabar con su teléfono android y lograr resultados un poco más profesionales hoy les voy a enseñar cómo crear un vídeo timelapse para los que no saben que es un vídeo timelapse como el que vemos acá es simplemente vídeos tomando imágenes cada determinados segundos dependiendo de lo que ustedes configuren y con esto lograremos resultados para grabar atardeceres amaneceres o los vídeos que a ustedes se les ocurra bien pues si quieres saber cómo hacer un vídeo timelapse en tu teléfono android no te muevas del canal bueno vamos a empezar con este vídeo tutorial simplemente debemos instalar la aplicación bacon camera que vemos acá en la descripción del vídeo les dejaré el link del play store para que la puedan instalar bueno hay muchas aplicaciones de cámara en los teléfonos que ya traen esta opción de vídeo en timelapse pero pues si no lo tienen esta es una muy buena aplicación además de que trae muchas opciones para realizar fotografías y vídeo con ciertos toques de cámara réflex bien acá como vemos por ejemplo se pueden hacer fotos desenfocadas manejar el enfoque de la cámara de forma manual como lo haríamos en una cámara réflex o en una cámara profesional y bien bueno esta aplicación me ha parecido excelente por eso no sólo por lo del timelapse sino porque trae muchas configuraciones manuales como exposición autofoco y muchas otras para lograr resultados un poco más profesionales en nuestras fotos y en nuestros vídeos pues bien no nos desviemos del tema en este caso les voy a explicar lo del timelapse simplemente vamos acá la opción de configuración y seleccionamos la opción de timelapse y acá vamos a habilitar la opción de timelapse y vamos a seleccionar cuántos frames por segundo queremos capturar para nuestro vídeo bien entonces en este caso generalmente se toman de uno o dos segundos dependiendo de lo que vayamos a grabar vamos a dejarlo en un segundo para nuestra prueba con nuestro modelo que es un cerdito de angry birds bien entonces simplemente vamos a iniciar la grabación del vídeo lo que voy a hacer es moverlo para todas partes recordemos que para grabar un vídeo aproximadamente de unos tres minutos debemos grabar en más o menos una media hora y esto dependiendo de los fotogramas que configuremos en nuestro vídeo timelapse perfecto esto es adecuado para grabar por ejemplo atardeceres lluvias tráfico de vehículos diferentes tipo un diferente tipo de vídeos como vemos en algunos comerciales o en vídeos profesionales bien qué más les digo bueno la esta aplicación como les decía trae muchas opciones que podemos configurar para sacarle máximo de provecho a nuestro teléfono no sólo en vídeos sino fotografía también y esto se los digo mientras terminamos de grabar nuestra nuestra toma bueno yo creo que yo creo que ya vamos a parar el vídeo damos nos cuenta que grabamos más de un minuto de vídeo y vamos a ver los resultados vamos a reproducir el vídeo y como vemos pues solamente obtuvimos tres segundos de vídeo bien esto es en sí como se graba en los vídeos acá les dejo algunas de las muestras que puede grabar por medio de esta aplicación vídeos muy buenos y bien amigos si este vídeo les ha parecido útil no olviden suscribirse a mi canal regalarme un like y compartir este vídeo y ayúdame a crecer la comunidad del mundo de matrimonio nos vemos hasta un próximo vídeo y acá los dejo con otros vídeos que tal vez pueden ser de su interés chao i